7. Víbora cornuda del desierto. La víbora cornuda del desierto del género cerastes es una especie de serpiente de la familia Víperidae que habita el norte de África y Oriente Medio, en las regiones más calurosas y áridas. Es fácil de reconocer por sus cuernos encima de sus ojos, pero es difícil de detectar gracias a su camuflaje, que le sirve para ocultarse para cazar y pasar desapercibido. Esta especie de serpiente presenta un color claro que siempre varía dependiendo el color del substrato en donde viva. Son de pequeño tamaño y varían desde 30 centímetros hasta 85 centímetros. Una de sus características es la forma de desplazamiento que utiliza sobre la arena para no hundirse. Esto se conoce como carga lateral. La víbora presiona su cuerpo en la arena en una determinada posición para así poder moverse. Los científicos varían su hipótesis de la toxicidad de su veneno entre 0,4 a 0,1 miligramos de dosis fatal. Esto es tan mortal como la serpiente que verán en el primer puesto, pero debido a su pequeño tamaño inyecta muy poco veneno y es muy raro que mordiera a una persona. Esto es debido a que la serpiente vive en el desierto lejos de las personas. 6. Serpiente tigre. La serpiente tigre o serpiente artigrada es una serpiente muy venenosa oriunda de Australia, Tasmania y sus otras islas cercanas. Como su nombre indica poseen rayas en sus cuerpos, aunque varían dependiendo la subespecie, algunas las tienen muy visibles, otras solo las tienen de jóvenes y algunas casi no las tienen. Esta serpiente pertenece al género de notechis de la familia de los lápidos, se caracterizan por ser grandes serpientes venenosas con cuerpos robustos. Otra característica es que cuando se sienten amenazadas aplanan su cuello como si fueran cobras. Suelen tener más de 2 metros de largo de adultas, toleran el frío mientras que no sea muy intenso. Las serpientes tigres se encuentran en ambientes costeros, humedales y cauces donde a menudo forman territorio. En estos lugares cazan a las ranas que suelen ser una de sus presas más comunes. Una dosis de veneno letal para un humano en promedio es de 0,4 a 0, 12, dependiendo la subespecie. Generalmente la serpiente tigre huirá si ve a una persona, pero puede volverse muy agresiva y atacar con una precisión infalible. Cuando muerden inyectan una toxina neurotóxica, además de coagulantes, hemolicinas, y miotoxinas. Los síntomas incluyen dolor localizado en el pie y en el cuello, zumbidos, entumecimiento y sudoración, luego se presentan dificultades respiratorias y parálisis. La muerte puede ocurrir en solo 30 minutos, pero generalmente tarda de 6 a 24 horas si no es tratada. Actualmente existe un antídoto que es eficaz. Pero si no se trata hay una tasa de mortalidad del 60 a 70%. 5. Serpiente Kraid los búngaros, del género búngaros o como también se las llama serpientes Kraid son ofidios pertenecientes a la familia de los lápidos. Se encuentran en la India y el sudeste asiático. Dependiendo qué especie pueden medir desde un metro hasta dos metros y medio, estas serpientes están cubiertas por suaves escamas que alternan colores oscuros y claros, como las serpientes corales. Esto les permite camuflarse en su hábitat natal. Su cabeza es aplanada y tienen un achatamiento en la zona dorsal lateral, y son triangulares en su sección transversal. Son una raza de reptiles nocturnos y son más agresivas en la oscuridad. Son ofiófagos, es decir, se alimentan de otras serpientes incluyendo serpientes venenosas, además son caníbales. Ellas se comen a otros de su misma especie, todo esto lo complementan con pequeños mamíferos y lagartijas. De día son tímidas y dóciles, pero si hay peligro esconderán su cabeza enrollándose y golpeando con su cola como distracción para morder. Lo que verdaderamente hace peligrosa a esta serpiente es que ataca de noche cuando todos duermen. Si a usted le llegara a morder una de estas serpientes cuando duerme no lo sentiría, porque su mordida es indolora, solo lo haría pensar que fue picado por un insecto. La mordida tarda de 6 a 12 horas en matar a una persona si no recibe tratamiento. La primera señal de su mordedura es la insuficiencia respiratoria, dolores abdominales, y progresivamente parálisis muscular. La mayoría de las muertes son causadas por insuficiencia respiratoria, por la parálisis del diafragma. El veneno de la craite es neurotóxico y es 16 veces más potente que el de una cobra. Hoy en día existe un antídoto y antisuero para esta serpiente, pero aún aplicado el antídoto la tasa de mortalidad es del 50%, solo 0,09 miligramos es fatal para un hombre adulto. Esta serpiente es una de las cuatro serpientes que causan el mayor número de mordidas en el sur de Asia, por ende es una de las cuatro que muerden y matan a más personas en el mundo. 4. Serpiente marrón. La serpiente marrón es una especie de serpiente lápida nativa de Australia, Nueva Guinea e islas adyacentes. Las serpientes marrones de adultas presentan un color marrón pálido o más oscuro, con bandas o manchas pequeñas. Suelen tener un tamaño de 1,5 a 2 metros de adultas. La serpiente marrón es otra serpiente venenosa de Australia, y es que en este país existe la mayoría de las serpientes más venenosas del mundo. Esta serpiente es conformista, puede vivir en muchos hábitat, en selvas de eucaliptos, zonas costeras, sabanas, arboledas, pasturas interiores y lugares desiertos, excepto zonas muy húmedas. Esta serpiente tiene la creencia popular de ser muy agresivas, pero en realidad esta serpiente es la menos agresiva de todas las serpientes de esta lista, porque siempre optará por huir y no morder, y aun cuando sea continuamente molestada, dará falsas mordidas o con tan poco veneno que no será mortal. Solo un 15% de sus mordidas son realmente mortales. La serpiente marrón tiene una dieta muy variada, comerá desde ratones, lagartijas, pájaros, ranas e incluso otras serpientes. Aunque las serpientes marrones evitan el enfrentamiento, son extremadamente mortales, desde que nacen pueden matar a un hombre adulto. Debido a eso y a su mayor número y presencia en zonas urbanas, son la serpiente más peligrosa y que causa mayor número de muertes en Australia. El veneno es lento en actuar, pero cuando se ha experimentado los primeros síntomas, el veneno avanza con ferocidad. Su veneno contiene coagulantes de la sangre y neurotóxinas, solo una cantidad como 0,05 y 0,03 miligramos es suficiente para matar a una persona. 3. Mamba negra. La mamba negra es la serpiente más venenosa de África, es de la familia de los lápidos y es pariente de la anteriormente nombrada mamba verde. Tiene una longitud promedio de 2,5 metros pero puede llegar a tener 4,5 metros. Es la serpiente más rápida del mundo, puede ser tan veloz como una persona promedio. Su nombre se debe a que su boca por dentro es de color negra, además su cuerpo es de color negro o gris metálico oscuro. La mamba negra es muy territorial y se mostrará agresiva ante todo, especialmente si se acercan a su guarida, de hecho es la serpiente más agresiva de esta lista. Son diurnas y después del día regresan a la misma guarida para poder descansar. Cuando se siente amenazada alza su cabeza tan alto que algunas veces puede llegar a mirar directo a los ojos de una persona. Una sola mordida de mamba negra es suficiente para matar a 100 hombres adultos y solo una gota de veneno es suficiente para matar a 10 hombres adultos. Puede matar a una persona de 15 minutos a tres horas y si no se recibe tratamiento la persona muere por infarto de miocardio o insuficiencia respiratoria. Si solo un cuarto de gota de veneno penetra en la sangre puede matar a una persona en un 50 por ciento de los casos. Una dosis fatal en promedio es de 0,05 miligramos. Si no se recibe el antídoto la tasa de mortalidad por una mordida es del 100 por ciento. El veneno de la mamba negra no es el más tóxico de las serpientes pero como muerde varias veces seguidas e inyecta mucho veneno y es agresiva, la convierte en la tercera serpiente más peligrosa y mortal de esta lista. 2. Víbora de rusel. La víbora de rusel tiene varios nombres, víbora de cadena, viper de rusel, serpiente de tijeras. Esta es una especie de serpiente extremadamente venenosa viperida del viejo mundo. Habita en todo el subcontinente indio, Asia sudoriental, China y Taiwán. Esta es una de las cuatro serpientes que causan más muertes y mordeduras en el mundo. Según yo estas cuatro serpientes son la víbora garriba, la de rusel, la craite y las cobras que habitan esta zona. Pero la víbora de rusel es la serpiente que más personas mata en el mundo. Debido a su fuerte presencia en zonas pobladas y por el aumento del número de personas la serpiente es obligada a convivir con humanos. No existe antídoto para esta serpiente porque su veneno varía en composición según la zona donde esté, solo se pueden hacer primeros auxilios. Su nombre científico de voy a rusel y significa esa cosa oculta o la que acecha, y rusel y es por el herpetólogo que descubrió esta serpiente. Alcanza un tamaño de hasta un metro sesenta, tiene cabeza triangular y aplanada, cuerpo robusto y fuerte, tiene un dibujo en sus escamas como si fueran cadenas o tijeras que van desde su cabeza hasta el final de la cola, además posee unos grandes colmillos de más de un centímetro y medio. Es una serpiente extremadamente peligrosa, tiene un veneno extremadamente tóxico, agresividad desmedida, rápidos reflejos, y por el hecho de que no haya antídoto, es la segunda serpiente más peligrosa y mortal de esta lista. La víbora de rusel inyecta mucho veneno en cada mordida, dependiendo como haya mordido. Su veneno es una combinación de coagulante y neurotóximas. Sus síntomas son hemorragias extensas, sangrados desde las encías hasta en la orina, se producen necrosis y ampollas a lo largo del miembro afectado, descenso de la presión sanguínea y el ritmo cardíaco, inflamación e hinchazón que pueden envolver el cuerpo entero, vómitos y dolor extremo. Una dosis letal de veneno en promedio es de solo 0,03 miligramos. La muerte es lenta y dolorosa comparada a las otras serpientes anteriormente nombradas, tarda entre 1 a 14 días para que una persona muera de insuficiencia respiratoria o cardíaca, fallo renal o fallo orgánico total. Aún si se sobrevive al veneno, el dolor se prolonga de 2 a 4 semanas. 1. Serpiente Taipan del interior. La Taipan del interior es la serpiente terrestre más venenosa del mundo, y según mi criterio es la más venenosa, porque la serpiente marina habita únicamente en el mar y es muy poco probable y casi imposible que mordiera a alguien, incluso se informó que cuando muerden muchas veces lo hacen sin veneno, además son muy tranquilas y pacíficas. Por esa razón la Taipan del interior lidera esta lista. Aunque es extremadamente venenosa, es dócil y tímida, pero puede ser agresiva si es provocada y morder. Es una serpiente de la familia de los lápidos, es de Australia únicamente. Puede llegar a crecer hasta 2,5 metros, presenta una piel con escamas pequeñas y brillosas. Cuando es invierno esta serpiente presenta un color marrón amarillento con la cabeza de color negro oscuro, y cuando es verano su cuerpo presenta un color oliva con la cabeza verde oscuro. Esto se presume que es un medio de termorregulación que utiliza la serpiente para adaptarse a su ambiente estacional. Vive cerca de los agujeros cavados por pequeños roedores como ratas o ratones. Caza roedores y aves pequeñas dando múltiples mordidas que dejan fulminada a su presa al instante. La mordida de la Taipan del interior tiene un veneno que actúa coagulando la sangre y bloqueando los vasos sanguíneos, y además de acciones neurotóxicas. Una mordida es más que suficiente para matar a 100 personas adultas o a 250 mil ratones. Su veneno es 200 a 400 veces más potente que el de la mayoría de las serpientes de cascabel, 50 veces más tóxico que el de una cobra, y puede matar a una persona adulta en 30 o 45 minutos. Su dosis letal promedio es de 0,01 miligramos. Existe un antídoto eficaz, pero aún así la mordida se hace evidente y es muy dolorosa.